Y por esa calle vive la miña No, 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 no Y con kratulakum En la ciudad de Pujol Y después los calles vienen a tu amor No, no No, no No, no, no No, no, no Pues se lleva en la desalcón Y la cantaba es un rey y el pensamiento a querer rogar el amor Y mentiras son los que yo me voy a seguir cuando se abrió ¡Gracias! 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 El tirazo no le ruego, ese tiempo ya se acabó